Número único de caso, 02.022, 6.000, en contra de Rodolfo Castro Valdés, Luis Salomón Fasca Polata, Adalberto González Higuera, Israel Clemente González, Marco Antonio Quinton Reyes, Miriam Lisbeth Álvarez Martínez, Pablo Alonso Hernández Arellano, Amador Rodríguez Lozano, Karen Postreguay Montigo, Alberto Julio Pani Pano y Héctor Martínez Rivas, al igual que en contra de Enrique Garazacantú, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Audiencia que será presidida por el licenciado Bernatino Ahmada González, juez de control del Partido Judicial de Mexicali, Pajacán. Gracias. No es posible llevar una defensa adecuada a los intereses del proyecto. Yo he tenido oportunidad de leerla para salvavozar el derecho humano de defensa, que es un derecho consagrado en el artículo 20, apartado 20, que es un sexo, que establece que previo a la audiencia inicial a que se haya solicitado un imputado, tendrá el derecho a los requisitos. Ellos, desde luego, van a preparar una adecuada defensa del derecho humano consagrado de matrimonio. Con los productos, la mayoría de calidad, usted ha sido intelectualmente informada en los procesos de la violencia de la violencia. Sí. Lo defecto es decir que los datos de la violencia de los equipos, de la violencia de los beneficios de los actores, junto con el differential, acudente, especial a los datos y actuales de las pandillas, con los clientes. El cárcel anterior, 24, y como doctor Sanz nos dijo un compañero de cuadra de defensa, también tienen estas propias están impresas en tamaño cada uno. que nos han encontrado en la fase primordial del principio de lealtad, que es tirar de las partes, que es tirar de los pesados. La inquietud y manifestación y conformidad de mis compañeros es decirles que este día de hoy, hace unos minutos, hace unos horas, se nos entregó la copia de la carpeta, es verídica, ahí está la iglesia, es que todos nos acaban de entregar la carpeta. No sé cuántas hojas son, su señoría, porque ni siquiera tuvieron la atención de polianas. Por lo tanto, violenta, de cifra, de disminuidad.